Puerto Rico Y ya comienza tu programa favorito Puerto Rico gana por Telemundo Y ya llegó el rey de la diversión Alex DJ Hola ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches Puerto Rico! También estamos en vivo por la página de Instagram Puerto Rico gana Mira, entra a la página de Puerto Rico e Instagram Para que vea lo que pasa detrás de cámara Para que te ría con nosotros lo que pasa en vivo aquí Puerto Rico gana en Instagram Mira, este miércoles Este miércoles Vamos a sorprender a alguien en su casa Nosotros en Puerto Rico ganamos lo nuevo Vamos a estar Por todo Puerto Rico Vamos a estar en vivo Llegando a sus casas Para que jueguen con nosotros Y este miércoles vamos a llegar a una carta A una casa ¿En dónde? No sé Cualquiera del público Va a estar ahí con nosotros Vamos a buscarlo en su casa Mira, para participar con nosotros Para venir para acá a jugar con nosotros Envía la palabra público por texto Al 787-2356-749 Apúntalo 787-2356-749 Y vamos a comenzar a ganar Señoras y señores Por 200 dólares en efectivo Gracias a Direct TV Esto es La Sala Roca Dímelo a Jamie Con Direct TV ganas porque ganas Cámbiate hoy El mejor entretenimiento 787-701-8613 Apúntalo para que gane 787-701-8613 Oye, si eres de los que siempre le gusta salir ganando Tienes que escuchar esto Ahora Direct TV te ofrece por tiempo ilimitado La mejor y más variada programación Con un descuento de 10 dólares Al mes de por vida Y como si eso fuera poco Presenta tu factura de la competencia Y recibe un bono de 250 dólares Con Direct TV ganas porque ganas Aprovecha esta oferta que está Mira, por acabarse Cámbiate hoy Llamando al 787-701-8613 Apúntalo para que ganes 787-701-8613 Cámbiate hoy a Direct TV Vamos a comenzar rápidamente La Sala Roca Por aquí tengo a Jennifer Jennifer, tú vienes de la escuela De Yabucoa Y entonces Ellos fueron ¿Cómo se llama la escuela, Jennifer? Escuela de Odor Aguilar Mora Ellos fueron Los que se ganaron El Welcome Party De Puerto Rico Gana Así que Ya Ahorita hablamos Para que me den la fecha Que ustedes quieren Que estemos nosotros por allá King Arthur DJ Warner Y Alex CJ Para el mejor Welcome Party Lo van a tener la gente de Yabucoa Gracias Jennifer ¿Usted es la Missy? Soy así Parece estudiante ¿Verdad la Missy? Parece jovencita ¿Verdad? Ok Y por aquí tengo a Jessica Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo tú eres? Guaynabo ¿Y con quién tú andas por ahí? Con mi familia Mi hermana Mi cuñado Mi sobrina Muy bien Y entonces ¿Ya está lista para jugar con nosotros? Sí Mira Usted tiene unos ojos hermosos Gracias Mira Quique Enfócale los ojos Enfócale los ojos Puesela ahí Enfócale los ojos Ahí Ahí ¿Usted es soltera, casada? Casada ¿Cómo se llama su esposo? Miguel ¿Está aquí? No Mira Esa es la cámara Esa es la cámara de Miguel Dile Repite conmigo Miguel Bueno Pues como iba diciendo Jennifer Entonces Qué bueno que se llevaron El Welcome Party Qué bueno que se llevaron El Welcome Party Con King Arthur DJ Warner Y Ale DJ Estamos en vivo Ok Por 200 dólares Esto ya está colorado Por 200 dólares El efectivo La chica Tú O tú La que aguante más agua en su casa O por su cabeza También Por 45 segundos La que se tenga más agua en su cabeza Por 45 segundos Se va a llevar los 200 dólares ¿Qué tú vas a hacer con los 200 dólares? Para la clase graduanda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y yo me imagino que Tú vas a A coger los 200 dólares Puede ser para todo Pero para tu esposo Ok Me queda agua Este video Lo van a viralizar También Ok Por 200 dólares El efectivo A la clase graduanda Y para ella Pero para el marido 200 dólares La fui yo maestro 43 segundos Agarrote bien Agarrote bien Viene Ahí está 200 dólares Gracias a DirecTV 701-8613 701-8613 Le quedan 28 segundos Le quedan 26 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la número 1 La número 2 Vamos a ver Le quedan 15 segundos Vamos a ver Le quedan 20 segundos Agarrote bien Le quedan 4 3 2 1 Tiempo Ok Jessica Ven para acá Jennifer Ok chica Ven para acá Jennifer Y Jessica La que haya retenido Más agua Se va a llevar Los 200 dólares Veo por aquí Vamos a ver Quique Ponchame La cubeta Está cerca Está cerca Está casi empate Está casi empate Eso significa Que los 200 dólares Se los lleva Jennifer Para allá Bocoa Jessica Gracias Jennifer Dale por ahí Espérate Mira Ven acá Jessica Ven acá Tengo que hacer algo Quédate Productor Jessica No gano Este A veces se gana A veces se pierde Dame 40 pesos Dame 40 pesitos 40 pesitos Para que se arregle 40 pesos 40 pesos 40 pesos 40 pesos para ayer Para mi amiga 40 pesos 40 pesos 40 dólares Ahí está Para Jessica 40 dólares Ahí está Felicidades Y ahora Tengo por ahí En línea telefónica Rosely Rivera De Sidra Buenas noches Buenas noches Puerto Rico Hola mi amor Tú eres de Sidra Sí Soy de Sidra De la eterna primavera Así mismo De la eterna primavera Mira mi amor ¿Con quién tú estás En tu casa? Estoy con mis hijos ¿Y usted es soltera ¿Casada? Casada Casada Mira mi amiga ¿Cuánto dinero Hay aquí en el 21? 600 dólares Mi amiga De Sidra Hoy El premio Ha subido A 600 dólares En efectivo Que tú Podrías llevarte Los 600 dólares Vas a jugar 21 conmigo Me tienes que ganar A mí En 21 Si me ganas Te llevaste 600 dólares En efectivo Son buenos mi amor Son buenísimos Ok Mira Stephanie Está barajeando ahí Ok Mi amor Vamos a sacar Tu primera carta Recuerda que El que llegue a 21 O más cerca De tú O yo Se lleva Los 600 dólares Comenzamos Tu primera carta Mi amor Un 6 Va bien mi amor Ok Segunda carta Para ti Es Un Un 16 Mi amor Mira Mira lo que pasa Si tú pides otra carta Y te pasas Perdiste Pero Tiene 16 Tú quieres coger otra carta O te quedas en 16 O te arriesgas Ay Dios No sé qué haré Puede salir una vieja Que son Las letras Que salen 10 Puede que salga Un 3 Un 4 Una A Tú me dices Tú me dices Mi amor ¿Qué decides? ¿Te quedas en 16? Pido Sí, dame una Dame una Vamos a arriesgarnos ¿Cómo es? Sí, dame una Me voy a arriesgar ¿Qué te queda? O sigue Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Ok Pues te quedas en 16 Ahora voy yo Sí, me quedo Ok Y la carta Que era para ti Que ahora es mía Es un 10 Hiciste Buena elección Mi amor Porque si llegas a coger esta carta Te pasaba Tienes 10 Ahora Me toca esta carta Como yo Soy la casa A la 1 A la 2 Y a las 3 14 Mi amor Hasta ahora me estás ganando Porque tú tienes 16 Yo tengo 14 Como yo soy la casa Tengo que pedir otra carta Ok Puede que me pase Y si yo me paso Tú te ganaste los 600 dólares Eso Vamos a ver si te pasa A la 1 Vamos A las 2 Y a las 3 Mi amor Saqué 19 Te gané Ay Dios te bendiga Mi amor Hasta la próxima Dios te bendiga Saludos a la gente De Sidra Mañana significa Que hay 800 dólares En el 21 Y en este momento Y en este momento Nos vamos Con el carrito de compra selecto Dímelo a JD Participa en el concurso de aniversario De supermercados selectos Supermercados selectos Somos 100% puertorriqueños Oye escápate con selectos Si participa en el concurso de aniversario Compra dos o más productos De las marcas participantes Y podría ganar 3 kickparts de selectos Valoradas en 500 dólares 35 premios De mil dólares en efectivo Un viaje a México Valorado en 3 mil Un viaje a España Valorado en 4 mil Y el gran premio Una Ford Echor Sport Del 2019 Participa hoy Tengo por aquí a Willa Willa buenas noches Venga para acá Buenas noches ¿Tú eres de qué pueblo? De Cagua Polo de Cagua Ven para acá Willa Yo quiero que te lleves El carrito de compra ¿Con quién tú andas por ahí? Con mi esposo Y mi hermana que está ahí ¿Dónde está tu esposo? Levanta la mano al esposo Ahí está el esposo Mira ¿Cuántos años he casado? Tres O sea que están de luna y bien todavía Sí Vamos a empujar el carrito de compra Yo quiero que te lo lleves hoy mi amor Para que te lo lleves con tu familia ¿Está bien? A la cuenta de tres mi amor ¿Dónde está el esposo? Que venga el esposo Venga el esposo rapidito Venga el esposo Venga para acá Que venga el esposo Que entre el esposo Ahí está Vente por aquí ¿Está bien? ¿Tu nombre? Manuel Manuel Quédate por ahí con tu esposita Si ella se lo lleva Le das un beso a tu esposa Ahí bien contento ¿Está bien? Y la Y Exacto Y la abraza por mí ¿Está bien? Ok A la cuenta de tres Ahora sí por el carrito Para acá Para acá Para Ok A Willa Me enviaron para acá Para mi estrellita A la cuenta de tres A la una Abuela Empuja ahí un poquito el carrito Para que sepas el peso que tiene Ya tiene ¿verdad? Recuerda que tiene que llegar aquí En el medio ¿Está bien? Ok A la cuenta de tres A Willa A la una ¿Tú quieres que tú Quieres tirarlo tú? ¿Quieres que tu esposo lo tire? Ya yo practiqué Ah ya tú practicaste Muy bien Ok Está bien A la cuenta de tres A Willa A la una A las dos Y a las tres A Willa Llévate la compra Va bien Va bien A Willa Va bien Va bien Va bien Va bien Ay no El esposo Venga acá el esposo El esposo Te voy a dar una oportunidad Para que lo tire ¿Está bien? Mírale Chequéle el peso Chequéle el peso Ok A la cuenta de tres Esposo A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Mi amigo Llévate la compra Llévate la compra Corto No pudo ser Nosotros vamos Una pausa Esto es Puerto Rico Gana Venimos rapidito Con Alex DJ Gana 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 Puerto Rico Tiro 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 Tiro